Los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita, darle me gusta y compártelo con tus amigos. Hola a todos mi nombre es Olga, en esta ocasión quiero compartirles este nuevo video. Hoy bordaremos una flor de margarita empuntada rococó, necesitamos hilos de madeja, blanco, amarillo, verde oscuro y un verde más claro. Con hilo blanco de madeja con dos hebras vamos a hacer los pétalos, como la flor tiene forma ovalada la dividimos en cuatro partes para que se facilite bordarla y le dejamos el espacio para luego hacerle el centro. Sobre cada división hago un rococó así de 10 vueltas. ¡Gracias! 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 En medio de estos dos rococos hago siete o ocho rococos, depende el tamaño de la aguda o si queremos bien separados o pegados los pétalos. Hago con mucho cuidado todas las puntadas porque estoy haciendo el bordado sobre una blusa de tela de la milla. Así continúo rellenando todos los espacios. Así es un rococos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!